Bienvenidos a Ruta Comunal, los habitantes del barrio El Espinazo se encuentran preocupados por la presencia de jóvenes consumidores de alucinógenos acá en la cancha del barrio. Ellos manifiestan que están temerosos porque algunos de ellos no solamente entran por esta parte de la institución educativa y no solo llegan a la cancha sino que también pasan por ese camino que ustedes pueden observar en las imágenes y entran a las viviendas a robarse algunos utensilios de las casas. Los habitantes presentan la queja y dicen que en los pasados días algunos de estos jóvenes que por lo general llegan a este lugar en horas de la noche y vienen de otros sectores de la ciudad pues ingresaron a una de las viviendas del barrio El Espinazo. Entraron por este camino, pasaron el solar y las cercas que están ubicadas en este lugar que dicen ellos fueron colocadas por la empresa de servicios públicos de Ocaña Espo S.A. Llegaron hasta este punto, ingresaron a la vivienda y se robaron algunos utensilios del patio de las casas. Estas son las denuncias de los habitantes del barrio El Espinazo. Durante muchos años los habitantes de este sector han gozado de tener su propia cancha para que los jóvenes practiquen deporte, no obstante los que no ven la recreación como forma de vida sino que han dejado que las drogas dañen su camino han convertido este lugar en escenario para consumir alucinógenos, inclusive hasta para robar. La problemática acá en el barrio El Espinazo donde yo resido hace muchísimo tiempo es el hecho de que personas inescrupulosas, consumidores de droga que no pertenecen al barrio ingresaron por esta cerca que ustedes ven a mi espalda que colinda con las instalaciones de Espo S.A. y hurtaron unos elementos, la verdad, no de gran valor. El motivo de mi denuncia es que yo quiero que la comunidad del barrio El Espinazo, barrio El Llanito, barrio Villanueva, La Esperanza, estén alertas porque estas personas empiezan llevándose en terceros de poco valor lo que hicieron en mi casa, llevarse una escoba, un trapero, un detergente, un jabón, unos utensilios como baldes, cepillo, eso no es de gran valor, eso es producto del desespero, del consumo sistemático de alucinógenos. Nosotros nos acercamos a la estación de policía de la ciudad y hablamos con el capitán Ibrian Cuero, que es el comandante de la estación de policía, le comentamos la situación y esto fue lo que nos respondió para que la Policía Nacional esté más atenta a la situación que se presenta en este sector de Ocaña. Hemos recibido algunas quejas, algunas denuncias sobre este sector, es muy importante que la comunidad nos haga saber la situación que se está presentando en este sector y más cuando es por parte de consumidores o estos menores de edad. Ya nos reunimos acá internamente en la Policía Nacional, con el personal de infancia y adolescencia, el personal de prevención y vamos a empezar a realizar un trabajo fuerte, mancomunado con la administración municipal en este sector, pues para mitigar o contrarrestar el consumo y no solamente el consumo, de que estas personas que consumen estos alucinógenos, pues, maltraten o no solamente maltraten, sino dañen la convivencia de este sector. Hay que decir que en el sector acá, en el barrio El Espinazo, pues, no solamente se encuentra esta cancha, sino también la escuela, ANETSA, al Colegio Nacional José José Ubicado, Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Estas barandas, y le voy a pedir a nuestro compañero Fernel Malagón que enfoque las barandas que están ubicadas en este lugar porque hasta hace pocos días fueron instaladas por el mismo problema, porque el lugar estaba sin encerramiento y, pues, era muy fácil que estas personas, consumidores de alucinógenos, ingresaran a la cancha. Pero no solamente las barandas que están ubicadas en este lugar pueden resguardar el lugar, sino que aquellos jóvenes y personas que llegan a este lugar también ingresan por el portón que ustedes van a observar en las imágenes, que es precisamente o que hace parte de la cancha del barrio El Espinazo. También por la institución educativa y, pues, los habitantes se encuentran preocupados porque este lugar, que debe ser un lugar de entretenimiento para los niños y jóvenes y un lugar deportivo en el sector, pues, se está convirtiendo precisamente en un lugar de olvido para que los jóvenes que lastimosamente están en el mundo de la drogadicción lleguen a este lugar a hacer sus fechorías y, pues, ahora a ingresar a las viviendas para robar los utensilios de las casas. Nosotros estaríamos al pendiente de lo que sucede con esta problemática en el sector del El Espinazo y al lado de la comunidad. Ustedes saben que si no se quieren dar a conocer sus problemáticas, solamente nos escriben al correo electrónico que aparece en pantalla. Nosotros con mucho gusto estaremos en su sector porque la problemática de su barrio nos importa a nosotros. Esta es Ruta Comunal, la expresión no conforme de la realidad local. Siga a Lisette con más noticias. Música Música